De parte del cortometraje Deportistas 2030, votamos con dos puntos a No te pedimos del IES Pirámide y con un punto a Tablas del Pedro de Luna. Hola, somos Saimieli y yo soy Oliver y vamos a decir cuáles han sido los vídeos más votados de nuestra parte. El primero, Deportistas 2030, IES Rodanas. Y el segundo, Libre Inclusiva, 12 nubes. ¡Hasta luego! Votaciones del IES Aben Pace. Un punto para No te pedimos del IES Pirámide. Y dos puntos para Disconnection del IES Chompax. Hola, nosotros somos el grupo de Solo Motivate y le damos dos puntos a Respiras del IES Pedro de Luna. Y damos un punto a Algo está cambiando de Juan su Miedo. Enhorabuena chicos. De parte del cortometraje Sonrisas y Lágrimas, votamos un punto saldo de tiempo del IES Aben Pace. Y dos puntos Maciel Lucerkin del IES Valle de Benasque. Nosotros damos dos puntos a Tabaco de 12 nubes y uno a No te pedimos del IES Pirámide. Hola, buenas. El IES Segundo del Chumón hemos decidido que vamos a dar dos puntos para el corto de Tablas del IES Pedro de Luna y un punto para el corto de Alejandro del IES Pedro de Luna. A pesar de que ha sido una decisión muy difícil porque todos los trabajos nos han gustado mucho, nuestra decisión es la siguiente. Hemos elegido los dos vídeos del IES Rodana de Epilac. El primero es Wade. Y el segundo es deportista. ¡Felicidades! Hola, soy Anabel y desde el IES Pirámide damos dos puntos al IES Pedro de Luna con su cortometraje Alejandro y un punto al cortometraje del IES Rodana Sonrisas y Lágrimas. Enhorabuena a todos por vuestro trabajo. Como finalistas de Waste, votamos con un punto a Disconnection del IES On Pax. Y con dos puntos a Cristales de Marianistas. Buenos días, somos el grupo de Alejandro y damos dos puntos al cortometraje de Tablas y un punto al cortometraje de Time Out. Adiós y gracias. Hola, somos el grupo de País M y venimos a dar nuestras oraciones para el concurso de Cine y Salud de este año 2021. Y bueno, queríamos ofrecer dos puntos al cortometraje de Respira y un punto al cortometraje de Tablas. Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención y hasta luego. La votación del Instituto Son Pax es de la siguiente manera. Dos puntos para la magnífica y apocalíptica Respira del Instituto Pedro de Luna y un punto para la original paradoja que nos ofrece el Avempache y el Servetus con el cortometraje Saldo de Tiempo. Las dos, junto a otras muchas extraordinarias producciones. Nuestra enhorabuena a muchísimas obras que han sido realmente y que son realmente extraordinarias. Gracias, hasta pronto. Hola, somos 12 nubes, un saludo desde Vitoria Gasteiz. Nuestra elección de los finalistas son el de señales, la como primera opción y Respira. Ahora vamos a dar nuestros puntos a los siguientes cortos. Nuestros dos puntos van para Tablas de Lies Pedro de Luna. Y el punto va para Deportistas 2030 de Lierro Gana. Le damos un voto al corto... ¡Disconección! Le damos dos puntos al corto... ¡Alejandro! ¡Bien! ¡Bien! Hola, me llamo Bey, de 2NV, y nuestro primer voto va a Gérmenes. Nuestro segundo voto va a Wester. Somos el grupo Tablas y nuestros dos puntos van dirigidos para el corto Time Out y nuestro punto va dirigido para el corto Alejandro. Somos el grupo Time Out y nuestros dos puntos van para Tablas. Y nuestro punto va para Respira. Nos ha gustado mucho el cortometraje Tablas del Instituto Pedro de Luna y queremos darle dos puntos. ¡Enhorabuena! Felicidades por el trabajo realizado en el cortometraje de Sonrisas y Lágrimas del Instituto Rodena. Le damos un punto. ¡Enhorabuena por el trabajo! Nuestras notaciones son... Le damos dos puntos a Sonrisas y Lágrimas del IES Rodanas. Y le damos un punto a la oportunidad de Pablo del Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes. Me llamo Lina, Colegio Gloria Fuertes. Dos puntos a Líder Inclusiva. Un punto saldo de tiempo. Como representante del grupo de mayores emociones del Centro de Salud Fuertes Norte, os comento que hemos decidido dar dos puntos a Sonrisas y Lágrimas del Instituto Rodanas. Y un punto al corto saldo de tiempo de mi Instituto Aben Pace. ¡Suerte a todos! Desde el Centro de Salud damos dos puntos al corto Tengo un día más y con un punto al corto Libre Inclusiva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!